Natura Nostra. En Natura Nostra vamos a revisar cada una de las nueve películas que están compitiendo por el Oscar 2013 y esto realmente lo hacemos con una visión de revisión de conceptos y nosotros creemos que dentro de cada discurso y aquí en este caso en cada uno de los films de las películas que se hacen existe para que sea llamativa y para que sea interesante una lucha conceptual y esta lucha conceptual creo que es muy importante de remarcar porque al mismo tiempo nos está enseñando pienso que en la misma medida en que encontremos los dos conceptos básicos de una determinada realidad pueden haber cuatro salidas fundamentales y esto vamos a iniciarlo hoy con la película de Janeque, de Michelle Janeque de 2012, Amur se llevó el principal premio del Festival de Cannes en 2012, compite por la mejor película extranjera en los Oscars en la emisión 2013 y también está dentro de las nueve películas seleccionadas. Es una película difícil, es una película profunda, es una película que nos confronta con muchos de los grandes miedos de los seres humanos y que nosotros vemos conceptualmente en la magnífica película, la magnífica dirección de Janeque y sobre todo en las magníficas actuaciones tanto de Emanuel Riva que es candidata al Oscar como mejor actriz por su trabajo en esta película, como de Jean-Louis Trintinat, el gran actor francés los dos grandes actores, a ella la recordamos por Hiroshima Munamur a comienzos de los años 60 una mujer espectacular que se ha transformado en una mujer anciana hermosísima, Emanuel Riva y también Jean-Louis Trintinat, uno de los galanes y grandes actores del cine francés de todos la mitad del siglo XX que ahora vemos en este papel tan importante en su vida y que esta película, decíamos Amur, es una película difícil y es una película en la cual van a contrastar dos conceptos y el primer concepto siempre lo damos en positivo es la compañía, esa capacidad que tenemos los seres humanos para tener y estar al lado de ya sea en una visión real, física, una dimensión psicológica o espiritual al lado de otra personalidad y de sentirse en compañía la compañía creo que es uno de los mensajes, uno de los conceptos fundamentales de este film y el otro sería la esperanza, la esperanza como una negociación con el tiempo futuro y entonces aquí en este film vemos que hay ausencia y comienza con la presencia de una hermosísima compañía de estos dos seres humanos ya al final de sus vidas en donde se hacen compañía pero a medida que transcurre el film uno de ellos se queda, la real compañía de la otra parte queda la compañía física pero es una compañía que realmente agobia que realmente siente que está en pleno sufrimiento bueno y pasan las cosas que suceden en el film pero creo que el film lo que relata es la terrible, terrible soledad y la terrible desesperanza de los ancianos y sobre todo de los ancianos contemporáneos de los ancianos de gran ciudad de los ancianos de gran sociedad en donde no se evalúa como lógico la presencia de esa gran familia la presencia de los abuelos de los bisabuelos dentro de los cuadros familiares y más bien tratan de ser todo lo independiente posible pero que también tienen el costo este de la soledad porque, y esto se ve muy claramente en la película de la relación de los dos ancianos con la única hija que tienen y entonces aquí se ve y que realmente esto nos lleva a una conclusión bien importante quizás muy triste pero que nos debe hacer reflexionar sobre los procesos de la vejez en el mundo contemporáneo no son los viejos acompañados no son los viejos de gran compañía de nietos de hijos de nietos bisnietos sino son los ancianos solos los ancianos que inclusive teniendo un buen bienestar una buena calidad de vida pero que se sienten solos no sabemos si solos a su gusto porque cuando uno inclusive revisa esto encuentra que no sé si es porque realmente lo quieren así o para evitarle problemas a los hijos y a los nietos entonces hay como un acostumbramiento a la soledad y esa soledad se acompaña de desesperanza y esto realmente produce una sensación muy dura en la película que sin embargo y para como lo hacemos como Cinema Coach nos da unos elementos muy importantes sobre los cuales pensar pensar sobre todo en el problema de los ancianos es un problema creciente en el mundo es un problema que además no tiene la cantidad de gente para atenderlos y sobre todo atenderlos inclusive desde el punto de vista físico pero desde el punto de vista de la compañía desde el punto de vista entonces son ancianos que probablemente mueren padecen y mueren solos sobre todo al no tener una pareja y al no tener una pareja funcional esto es yo creo que el gran aporte es darnos cuenta de este problema creciente ese problema creciente de la ancianidad de esa yo no llamaría tercera edad yo lo llamaría cuarta cuarta edad en la cual el ser humano realmente en minusvalía de condiciones físicas psicológicas también entra en minusvalía de tipo sociocultural cuando hace algunas décadas realmente los viejos a lo mejor eran muy valorados como fuente de sabiduría como fuente de afecto para los nietos como fuente realmente importante hoy no pasa esto con la frecuencia que se debe y sobre todo en los países desarrollados o inclusive en las grandes ciudades inclusive que no estén tan desarrolladas recordamos una película iraní una separación que aborda también el tema pero lo aborda como un tema muy importante dentro de la trama enamor de Janeque es el tema central entonces realmente nos debe llevar a una reflexión a la reflexión del Cinema Coach es ¿estamos conscientes realmente del problema de la vejez? ¿estamos realmente sabemos y nos estamos preparando para esa vejez sola si nos toca? si tenemos los grados de espiritualidad de esperanza de toda una serie de elementos que vienen por unas vías muy determinadas para sentirnos acompañados en ese momento de despedida de la vida y probablemente entonces nosotros tengamos que hacer una reflexión muy interesante una reflexión final con esta película Amur de Janeque una de las nueve competidoras por el Oscar de las películas que se expusieron en 2012 en el mundo y es una reflexión que ojalá y es el deseo que todo anciano en el mundo tenga este periodo de despedida de la vida de la vida tal como nosotros la concebimos y la tenemos esta vida material que tenga la misma compañía y la misma alegría con la que fue bienvenido al mundo y con el cual se le dio bienvenida a esta vida y al mundo esta es una película reflexiva es una película difícil para ver si alguien ha tenido un cuadro de un anciano en su familia que se ha venido deteriorando realmente es una película muy fuerte pero es una película creo muy honesta y una película excelentemente actuada y además muy bien dirigida es Amur de Michael Janneke y es nuestra natura nostra del día de hoy un cuadro que se ha venido y es nuestra de Michael Janneke enotho de Michael Janneke y es nuestra que se ha venido de Michael Janneke Gracias.